En el centro, la calle 25 de Mayo, personal concurre alertado por llamados telefónicos de comando a verificar personas que estaban sustrayendo elementos en el lugar. Entrevista al propietario de una vivienda en el sector, una persona mayor, quien refiere que había escuchado ruido y al salir observa que dos personas intentaban sustraer el tanque de agua del lugar. No faltaba en el evento en ese momento, así que la persona continuó descansando y el personal se retira a seguir patrullando. Posteriormente se vuelve a recibir el llamado, concurre de inmediato el personal, ya alertado por la situación, ya sabía dónde era, y logra divisar a cuatro masculinos que intentaban sustraer el tanque, habían cortado la bandera y fueron demorados en el momento de intentar cometer el ilícito. Todas personas mayores de edad, de entre 18 y 36 años de edad, los cuales todos masculinos y con homicidio a la ciudad de Contra del Colo, los mismos fueron trasladados, puestos a disposición de la Comisaría 14, y bueno, a posteriori fueron debidamente notificados y fueron notificados de la causa. Esto constituye un delito en grado de tentativa y fueron demorados en el momento de estar cometiendo, lo del flagrante, así que fueron notificados de la actuación y puestos en libertad por orden de la justicia.